Este lugar no es siniestro para nada. ¿Quién anda ahí? ¡Muéstrate! Hola. Solo queremos hablar. Un movimiento en falso y te pondré una entre los ojos. Lo mismo para tu amiguito. ¿Qué quieren? Me llamo David. Este es mi amigo James. Pertenecemos a un grupo más grande. Con mujeres, niños, tenemos mucha, mucha hambre. Yo también. Mujeres y niños, todos con mucha hambre también. Bueno, tal vez podríamos hacer un intercambio por esa carne. ¿Qué necesitan? Armas, municiones, ropa. Medicamentos. ¿Tienen algún antibiótico? Sí. En el campamento. Puedes seguirnos. No lo seguiré a ninguna parte. Tu amiguito puede ir. Si vuelve con lo que necesito, el ciervo es tuyo. Si aparece alguien más... Me pondrás una entre los ojos. Correcto. Dos botellas de penicilina y una jeringa. Que sea rápido. Ve. Me llevaré ese rifle. Está bien. Retrocede. Probablemente se demore un poco. ¿Te importa si nos ponemos a resguardo del frío? Tráelo con nosotros. Tráelo con nosotros. Listo. Sabes, no deberías estar aquí afuera sola. No me gusta la compañía. Entiendo. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué? Mira, entiendo que no sea sencillo... confiar en unos extraños. Quien sea que esté herido, está claro que lo estimas. Estoy seguro de que todo estará bien. Veremos. ¿Tenías otra arma? Lo siento. Bien. Quisiera recuperar mi rifle ahora. No, tienes tu pistola. Espero que sepas usar esa cosa. Tengo algo de práctica.